Buenos días con todos, ¿se escucha claro? Listo, buenos días con todos, como ya les he mencionado, vengo de parte de la empresa Volca, vengo para poder contar nuestra experiencia con el uso del E-Flow Edge. Nosotros venimos trabajando en lo que es Cerro de Pascos y las diferentes unidades, y estamos evaluando la potencialidad del software para nuestras distintas operaciones. Entonces, en este momento hemos resumido los trabajos que estamos realizando, específicamente para Cerro de Pascos. Bueno, un poco, una introducción. Como ustedes conocen, el grupo Volca tiene presencia en el centro del país, con unidades como... ¿Cuál es para más lado? Ah, ya, ok. Gracias. Tiene presencia en la parte central con nuestra unidad operativa Yauli, que consta de cuatro minas. En la parte central, lo que es nuestras unidades de Chungar, y Chungar Ánimo, y específicamente lo que es el complejo Cerro de Pascos. En esta ocasión, como les acabo de mencionar, vamos a hablar específicamente de lo que es Cerro. Cerro de Pascos es un yacimiento bastante complejo. En la actualidad, estamos trabajando lo que es la parte epitermal de los óxidos in situ, y hemos evaluado también los recursos polimetálicos del Tajo Raúl Rojas, de la parte subterránea. Aparte, nosotros, como interés económico, también tenemos unas series de stockpile, o acumulación de material, que tiene un gran potencial argentífero, que son dominadas las piritas de stockpile. Tenemos zonas de acumulaciones, que le llamamos la zona de desmonteras. Así, igualmente, en las partes de la caliza tenemos cuerpos de reempresamiento, y en las partes de los volcánicos tenemos vetas de cobre, con presencia de oro. Así que, entonces, dentro de nuestra preocupación, o para poder optimizar nuestro tiempo, gestionar nuestro dato, estamos en la búsqueda de un software que nos permita cubrir las necesidades en función a lo complejo que tenemos dentro de nuestro yacimiento. Entonces, ya venimos trabajando durante todo este año con el IFRO-Edge. Entonces, pero todo esto ha sido un proceso que ha sido paulatino, ha sido un proceso que se ha ido integrando con los años, y en función a las políticas de la empresa. La empresa también vio la necesidad de adaptar las necesidades que tenemos como corporación para poder tener una estimación de recursos acorde a las normas, a los protocolos y a las políticas que se exigen cada uno de los códigos internacionales para reportar nuestros recursos. Entonces, en Volcán contamos con un sistema de gestión de datos que combina la información tanto de exploración como la información de exploración. Entonces, bueno, como ya se les dijo, lo ideal es tener un control adecuado en el manejamiento de los datos para poder optimizar su análisis, generar los reportes de forma rápida y precisa, al mismo tiempo contar con todas las herramientas de validación y previos a la estimación de recursos. La base de datos es lo más importante que nosotros tenemos, nuestro activo más importante para poder declarar nuestros recursos. Nosotros actualmente nos encontramos en la implementación del LIFRO Center, del Central Sequence. Bueno, para los que no han escuchado de Sequence, Sequence es una plataforma que integra los modelos, estimaciones, generados bajo las plataformas para que todos los equipos trabajen bajo los mismos datos y modelos. Entonces, ya hemos avanzado tanto la parte de lo que son operaciones y exploraciones y tenemos las pruebas ya terminadas y estamos en el proceso de culminación para tanto el Cluster Sur como el Cluster Norte puedan ir a la gerencia de operaciones, trabajar en conjunto con todos los modelos geológicos y estén centralizados en esta plataforma. Ahora, en esta ocasión, el Central fue una parte de una introducción de los trabajos que estamos realizando, pero vamos a centrarnos en lo que es la estimación de recursos. La estimación de recursos, anteriormente, nosotros, en nuestro proceso actual, dentro de nuestro producimiento, la estimación de recursos, usa macros y script, principalmente para la optimización de tiempos. Entonces, nuestro objetivo es integrar el modelamiento con la estimación para atender ambos procesos juntos y de manera dinámica. Entonces, se ha probado el IFRO-AGE en cada una de las etapas de estimación, tanto en cuerpos, betas, en las propias stockpiles. Se ha realizado la comparación con el proceso actual para poder ver cuáles son sus ventajas. Adelantando un poco, hemos obtenido una mejor interacción con los datos y el tiempo de proceso en estimación ha sido más rápido. Bueno, nosotros tenemos ya el procedimiento establecido, nuestra estimación de recursos. Bueno, veo acá también muchos que trabajan en el área de estimación de recursos, entonces ya conocen, saben de cada uno de los procesos que conlleva la actividad, ¿no? Entonces, nosotros vamos a explicar un poco lo que hemos encontrado con el AGE en sí. Si en sí el software cumple con todas las herramientas que nosotros necesitamos para poder cumplir y poder cada uno de los procesos que tenemos establecidos dentro de nuestro procedimiento. Bueno, en el modelamiento, bueno, como ya había acotado, una de las ventajas es tener el modelamiento geológico y la estimación que estén dinámicamente relacionados y que mantiene todo el proceso actualizado. Yo actualizo el sólido, yo actualizo el sólido, mi sólido, mi dominio geológico y dinámicamente se me van a actualizar todos mis datos. Mis datos se me actualizan, puedo nuevamente hacer los criterios, los criterios de comparación, pero lo voy a realizar en forma más rápida. En el análisis estadístico, el AGE presenta todas las herramientas que son usadas en nuestro EDA. También en la evaluación para los valores de acotamiento y la compositación. Presenta los diagramas, los clásicos histogramas, histogramas, las estadísticas básicas, los diagramas de distribución, las clásicas gráficas de dispersión y los diagramas caja, o diagramas bigotes. Así que en esa parte del EDA no tenemos ningún tipo de problemas. Hemos encontrado que todas las herramientas que usualmente son usadas en el proceso, las encontramos en el paquete o en el software. Aparte también tenemos esta herramienta de comparación luego de la compositación, que nos ayuda un poco a reflejar que la compositación guarde las mismas características de la distribución original de los datos. En el análisis geostadístico es algo que lo que más me gusta. ¿Por qué? Porque me permite la interacción de los datos. Entonces, yo puedo tranquilamente identificar aquellos planos, aquellos planos de continuidad. Aprendo aquellos planos de continuidad y me hace más sencillo poder hacer la determinación del variograma. Con otras herramientas que hemos estado trabajando, a veces el cálculo se complica un poco más porque no hay esta interacción con los datos. Es decir, no me permite visualizar los datos directamente y poder ver si realmente estas continuidades son las que se reflejan en el proceso. En el modelo de bloques, en el modelo de bloques, a lo largo de nuestra experiencia con ACE, hemos visto que hay un gran soporte por parte del personal de Sequence, dado que inicialmente teníamos problemas para la estimación de betas, pero vemos que hay una respuesta rápida y todas nuestras sugerencias o lo que se reporta son levantadas en las versiones posteriores. Hay un soporte rápido por parte del personal que nos ha ayudado hasta poder lograr nuestra estimación de nuestras betas utilizando el software. Entonces, nosotros actualmente con el ACE lo hemos probado en cuerpos, lo hemos probado en betas, lo hemos probado también en lo que son stockpiles, hemos hecho mucha... La facilidad que tiene para crear el modelo de bloque, donde permite cambiar los parámetros de la acera parental de forma rápida, nos permite evaluar varios escenarios en diferentes tipos de soportes. Entonces, en la estimación de recursos, el procedimiento de estimación es bastante intuitivo, el tiempo de implementación es bastante rápido y mantiene una secuencia que es fácilmente auditable. Ustedes pueden ver en esta parte, este es todo el proceso de estimación. Seleccionamos el dominio, el dominio o sólido, se seleccionan los valores, la siguiente aquí nos da lo que es el modelo espacial relacionado a lo que es el variograma, nos da la opción para poder trabajar con nuestra desclasterización para nuestra zona de agrupamiento de datos y finalmente nos entrega todos los estimadores con la facilidad de poder copiar algún estimador manteniendo o heredando sus propiedades. La cual nos hace sencillo el manejo de estos datos. Tiene una herramienta que se llama interrogate estimation donde usted puede agarrar, picar cada uno de los bloques y nos va a aparecer cuáles son los compósitos que fueron usados para la estimación. Si hubiera algún tipo de discrepancia por alguna ley que no está reflejando los compósitos, puedes observar los datos que han entrado en la estimación, cuáles son los pesos que han asignado y se puede hacer la corrección, identificación rápida, no esperar que termine todo el proceso, sino puedo identificar rápidamente qué está sucediendo porque a un compósito le está dando un peso por encima de lo que realmente debería ser. Entonces nos permite poder retroceder y poder ajustar nuestros parámetros y tener un mejor control con respecto a nuestros resultados. Bueno, en lo que es validación de datos, el software presenta las mismas herramientas de validación. Bueno, a los usuarios, a los que somos usuarios del IFRO, sabrá que lo más interesante del software es la interacción visual que tienes con los datos. Así que la validación visual en el software es bastante práctica, ¿no? En sí, por el mismo uso, tanto en el AGE como en el IFROGEO, nos permite esta visualización de secciones, planos de nivel, pero también incluye las herramientas de validaciones locales como son los gráficos de deriva o lo más comúnmente conocido, los SWATS plots. Tiene un paquete, las herramientas para hacer las validaciones globales. Y también, bueno, en un curso que estuvimos con Rolando Rojas de Geoestima, también hay unos artificios que se pueden utilizar para poder también trabajarlo como una validación por cambio de soporte. Pero son cosas que ya... En sí, el software es nuevo, porque nosotros lo venimos utilizando desde finales de septiembre, cuando a Volkan nos entregaron una licencia para poder probar el software y poder ver si se adaptaba a nuestros procedimientos. Y en estos dos años que han transcurrido, hemos visto que ha dado un gran salto, cada día se hace mucho más fácil utilizarlo, presentan herramientas nuevas en cada una de las actualizaciones y como ya les había comentado, el soporte y vemos que el personal de Sequence siempre está pendiente a lo que los usuarios puedan transmitir o puedan sugerir. Y lo adaptan. Y si ellos ven conveniente adaptar eso a su proceso, ellos lo adaptan. Lo adaptan. Y entonces, por nuestra parte, estamos contentos en esa parte, porque vemos que Sequence quiere entrar con fuerza al campo de estimación con recursos y te da el apoyo necesario. Hay otros paquetes que a veces das unas sugerencias y sigues esperando la respuesta. Ese es uno de los problemas que a veces tenemos nosotros. Bueno, entonces, bueno, como conclusiones, nosotros hemos visto que permite una estimación interactiva y tiene como ventaja estar relacionado dinámicamente al modelamiento. El menor tiempo en la estimación y el aprendizaje es rápido e intuitivo. El procedimiento es auditable y se actualiza con el ingreso de nuevos datos. Entonces, ya no es necesario el uso de script para poder optimizar el proceso. La interacción con los datos que usa en la estimación de cada bloque permite evaluar si hay algún tipo de discrepancia en los resultados estimados. nos permite tomar decisiones de forma más rápida y evaluar los nuevos escenarios. Aparte, tiene una galería de filtros y herramientas de cálculos que te facilitan muy bien el uso, la interacción, extraer los datos, poder trabajar principalmente con lo que nosotros, los que trabajamos en estimación de recursos, casi siempre trabajamos con filtros. Agarramos el modelo de bloque, filtramos, hacemos pruebas, extraemos la información, llevamos para poder entregar el modelo que mejor represente a nuestro yacimiento, a nuestro depósito. Y, bueno, permite exportar los datos e importar los datos a otro software, ¿no? Los trabajos actuales, los trabajos actuales que estamos, la cual venimos trabajando en Volca, es ya trabajar el modelo de Or Control con Livro Edge, integrar nuestra base de datos de Blashol para poder representar nuestros datos de producción y hacer la comparación en sí con el modelo de largo plazo. Estamos integrando esta información para que nuestro modelo de Or Control herede los datos de largo plazo y podamos actualizar en función a los Blashol en forma periódica, ¿no? En función a cómo se va cargando la base de datos. El software, bueno, hasta lo que le hemos evaluado, presenta todas las características, no hemos tenido ningún tipo de dificultades para poder implementarlo y venir siguiendo trabajando, pero la base de toda estimación o trabajo que se realiza está en función a la base de datos. Si tu base de datos no se adapta, el software no te lo va a solucionar. Entonces, por eso se presentó en la parte inicial el sistema de gestión de datos que tenemos en Volca. Eso se tuvo o se observó como una gran necesidad para poder implementar todos estos paquetes informáticos y poder agilizar los tiempos en respuestas. Actualmente, los tiempos se han reducido. Años atrás, quizás estimar un modelo tomaba mucho más tiempo. Ahora realizan una campaña de perforación corta con unos 50, 60 taladros y quieren una actualización del modelo. Los tiempos de respuesta nos exigen que seamos más rápido para poder entregar. Y qué mejor el uso de herramientas que nos permita. El uso de herramientas no va a reemplazar nuestro criterio como geólogos o criterios como estimador de recursos, pero nos da la facilidad para poder responder a esa exigencia en lo que es el tiempo. Bueno, gracias. Aplausos Aplausos Aplausos